El Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías, publicó los pliegos definitivos para el proceso de contratación de los trabajos que permitirán terminar las obras del túnel de la línea. El 6 de junio se llevará a cabo el cierre de ofertas y la adjudicación está programada para el 4 de julio próximo. El Instituto Nacional de Vías continúa la adjudicación de trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial. Con recursos por 1.709 millones de pesos, fue adjudicado el contrato correspondiente al mejoramiento y mantenimiento de la carretera Ocaña-Sardinata, en Norte de Santander. Por 1.098 millones de pesos, se adjudicó el contrato para la vía San Gil-Onzaga, en Santander. También fueron contratadas las obras para la carretera Yopal-La Cabulla, en Sanare, donde se invertirán 1.201 millones de pesos. Y por 2.286 millones de pesos, se adjudicó el proceso para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Coveñas-Sanonofre, en el departamento de Sucre.